¿Va por la pelota? Creo que no Como vaya por la pelota No, va hacia otro lado, ¿veis? A ver, es que se va a cruzar con la pelota, vamos Va hacia otro lado ¿Pero la has apretado de rapidez? ¿Para ir a por la pelota, puede ser? Yo creo, para evitar ir a por la pelota No creo ¿La va a coger? ¿La va a coger o la va a traer? Sí, cien por cien No Hijo de la gran puta Qué hijo de la gran puta Qué pedazo de guar... Es morado, azul, verde, amarillo y honros ¿Cuántos pasamos con el rojo? Son siete Naranja también está, creo Espera, a ver, que Nuria cuente